Aunque cualquiera de estos libros puedes leerlos antes, después o durante la treintena, lo cierto es que hay ciertos temas o formas de narrar con los que conectas mejor, siendo algo más joven. Si para ti 42 es solo un número y no sabías que un robot puede tener depresión, entonces deja todo lo que estés haciendo y ponte a tope con este increíble ejercicio de imaginación en esta comedia de ciencia ficción del inefable Douglas Adams. Solo te diré una cosa, tras leerlo entenderás la importancia de llevar contigo siempre una toalla. Por mucho que hayas conocido a Alicia en cualquiera de las versiones para cine que Disney ha hecho, no es comparable con su lectura. Y es que cuando te pones con el libro te das cuenta de que la historia no es tan para niños como parece, ni los personajes tan descerebrados como suponías, y que ningún diálogo está escrito al tuntún. Así que léelo y te aseguro que pensarás en más de seis cosas imposibles antes del desayuno. Si ha habido un autor que nos ha hecho disfrutar con aventuras protagonizadas por niños valientes, ese es Ruidar Kipling, autor, entre otros, del libro de la selva o Capitanes Intrépidos. En este libro, Kim es un muchacho huérfano en la India colonizada de principios del siglo XX que acaba trabajando en el servicio secreto. No dejes de leerlo y, como decía Kipling en su poema Eve, tuya será la tierra y todo lo que posee y lo que es mejor. Serás, hijo mío, un hombre. El guardián entre el centeno te sonará porque es el libro que leía el asesino de John Lennon tras dispararle en 1980. Sin embargo, es mucho más que un libro tristemente famoso. En él, J. de Salinger consigue plasmar con exactitud y crudeza los pensamientos encontrados de un adolescente en una época confusa y servir de referente a toda una generación. Así que si buscas un espejo para comprender todo lo que te pasa, este es tu libro. Si hay una novela que narre la crueldad existente en la transición desde la niñez a la vida adulta es El señor de las moscas. En ella, William Golding aprieta hasta la extenuación la maldad que habita en nosotros y la hace salir en una isla remota en donde unos niños, metáforas en realidad, de cualquier sociedad tratan de sobrevivir sin ayuda de leyes o reglas. Está claro que Haruki Murakami es uno de estos autores que tienes que leer alguna vez en tu vida, pero si además lo haces antes de los 30, te va a enamorar. En concreto, Tokio Blues nos habla con una delicadeza envidiable del salto a la madurez de Toru Weta Nabe y su extraña y fastidante relación con dos mujeres. Pero no te confundas, no tiene nada que ver con un triángulo amoroso al uso. Léelo y lo entenderás. A veces hay que meterse de lleno en una fantasía en donde todo tiene sentido para entender nuestra caótica realidad. Ese es el caso de La Historia Interminable, un imaginativo libro con el que Michael Ende nos enseña un camino diferente para no perder la niñez tan rápido y seguir creyendo en que todo lo que imaginemos puede ser posible. Y cambiamos completamente de tercio, pero es que no podemos dejarte cumplir los 30 sin haber leído un libro de una de las hermanas Bronte. Y para este cometido hemos escogido a Charlotte y a su magnífica novela, Jane Eyre. Prepárate a conocer el amor de la mano de una muchacha honesta e inteligente del siglo XIX y a disfrutar con los inesperados giros argumentales en forma de amantes atormentados, familiares secretos y desgracias que acechan desde el desván. Imprescindible para entender de primera mano el horror nazi y la persecución a los judíos desde la visión madura y reflexiva de una niña de 13 años. El diario Dana Frank es el diario real que esta adolescente escribe durante dos años sobre su vida en cautiverio, escondida de la Gestapo junto a su familia en un altillo de un edificio de Ámsterdam. Y nuestra última recomendación, 1984 de George Orwell, una crítica feroz a los sistemas totalitarios en general que deberías leer antes de que el cinismo y el desencanto hagan mellantí y aún puedas mantenerte crítico con nuestro sistema social y político. Una curiosidad, el término gran hermano fue acuñado en este libro. Estos son nuestros libros, pero por supuesto hay muchos más que deberías proponernos ya a leer. ¿Cuáles son los tuyos?